Para embriagarme del perfume de tu piel No temas no depresionarte si no quieres El ateparme no te va a comprometer Pero lo que es que quisiera confesarte Que me es difícil ignorar lo que hay que ver Es impasible no querer como la vea entre la miel Besar tus labios y perderme en el placer No te pido que me dejo harina en el lugar más hondo de tu corazón Solo te pido que me dejo un beso porque del resto ya me encargo yo No te pido que cae la luna ni que con tus manos se cambies el sol Tan solo quiero perderle en tus labios todo el control Bésame, siénteme, prueba más sonidos como un buen café Háblame, pídeme, porque lo que quieras yo te lo haré Báilame, muévete, vengate a mi cuerpo y atalíciame Mírame, cómo estoy, no demores más amores Que te interesa entre el instinto y el secreto Aunque lo intente no me puedo contener Es imposible no querer como la vea entre la miel Besar tus labios y perderme en el placer No te pido que me dejo harina en el lugar más hondo de tu corazón Solo te pido que me dejo un beso porque del resto ya me encargo yo Bésame, siénteme, prueba más sonidos como un buen café Háblame, pídeme, porque lo que quieras yo te lo haré Báilame, muévete, vengate a mi cuerpo y atalíciame Mírame, mírame, cómo estoy, no demores más amores Entréllate Si no te pido que me dejo harina en el lugar más hondo de tu corazón Solo te pido que me dejo un beso porque del resto ya me encargo yo Bésame, siénteme, prueba más sorrisos como un buen café Háblame, pídeme, porque lo que quieras yo te lo haré Báilame, muévete, pégate en mi cuerpo y acaríciame Mírame, cómo estoy, no me mueres más, no me entiendes Déjame, siénteme, prueba más sorrisos como un buen café Háblame, pídeme, porque lo que quieras yo te lo haré Báilame, muévete, pégate en mi cuerpo y acaríciame Mírame, cómo estoy, no me mueres más, no me entiendes Déjame